Va a estar con nosotros Itaí Hackman, una de las expectativas políticas más interesantes por su juventud y su conocimiento de economía. Va a estar Julia Estrada para darnos un dato que servirá para que podamos conversar con Itaí. Tiene que ver con la deuda. Los nietos, no, los bisnietos de Itaí, que es tan joven, estarán alguna vez pagando deuda argentina contraída en este tiempo. De eso vamos a hablar inmediatamente después de la pausa. Itaí Hackman está con nosotros, ahora a Buenos Aires, es el movimiento. Bienvenido Itaí. Gracias, Víctor. Estabas a tensión a esto que estaba contando Julia Estrada, es asombroso. Es una cosa insólita y aparte hay que entender por qué le preocupa tanto al gobierno la calificación del sistema financiero internacional. Y la realidad es que, ¿cómo funciona hoy el sistema financiero internacional? Vos antes, la Argentina, que tiene una larga tradición de deuda externa, que no ha servido para mucho en nuestro país, te tenías que sentar con el blanco de Inglaterra, o hasta hace no mucho con un organismo que se llama Fondo Humanitario Internacional. Ahora es un sistema totalmente atomizado, donde hay unas empresas que se dedican a calificar a los países, pero no solamente a calificarlos por si son buenos o malos pagadores, sino también por cuáles son sus políticas económicas. Por ejemplo, si un país tiene políticas de apertura a la economía, tiene mejor calificación que si tiene políticas proteccionistas. Si tiene políticas de administración del comercio, tiene peor calificación que si no tiene ninguna administración sobre el comercio. Entonces, de algún modo, este sistema perverso lo que hace es condicionar políticas que en realidad son soberanas, porque es una decisión autónoma de un país si quiere tener políticas más proteccionistas, o si quiere tener políticas más proteccionistas. Esto debilita la democracia, porque de afuera te dictan qué es lo que tienes que hacer. Entonces vos votás a alguien aquí adentro, pero no puede actuar. Exacto. La shipping organ, o cualquiera de estas calificadoras, termina teniendo más capacidad para decidir la política económica de un país que un gobierno legítimamente electo. Entonces, hay que atender que este mecanismo de endeudamiento, además que hipoteca el futuro, y en este caso el futuro ya no de nuestros hijos y nietos, sino de generaciones que nos cueste ni siquiera imaginarlo, además vulnera la soberanía de los países. Porque no tenemos independencia elemental para decidir cuáles son las políticas económicas que creemos que son mejores para nuestro país. Además, no las tienen ellos ahora, y condenan a que no las tengan los que vienen, porque vas a estar prisionero de todo lo que están firmando en este momento. Exactamente. Y además, cuando se producen estos ciclos de endeudamiento tan intensos, luego queda una pesada herencia, para usar ese término, están incubando una pesada herencia, que cualquiera sea el gobierno que venga después, va a tener que enfrentar. Ahora, ¿qué indefensión está ahí con que a un señor Caputo se le ocurre tomar deuda, tomar deuda, y lo pueda hacer? Exactamente. Bueno, ahí hay un problema que también hay que tratar desde el Congreso. Es decir, ¿cómo se fijan límites a las posibilidades de endeudamiento que tiene el Poder Ejecutivo? Bueno, ahora tenemos una chance de ver qué se hace con el Congreso. Eso a mí me parece fundamental. Este Congreso que ha sido tan obediente, vergonzosamente tan obediente. Sí, y además con muchos diputados que han sido electos, o habían sido electos en muchos casos, no para ser obedientes, sino justamente para poner límites. Una traición descomunal, porque no traicionaron personas solamente, sino que traicionaron ideas que habían mostrado que tenían. De hecho, este problema particular de la deuda externa comenzó con esa famosa votación de acuerdo con los fondos buitres, y luego todo el proceso de endeudamiento que siguió. ¿Políticamente qué camino has elegido con tu grupo para tratar de pelear contra todo esto? Bueno, nosotros desde ahora a Buenos Aires hemos conformado un frente en la ciudad de Buenos Aires que se llama Unidad Porteña, y lo hicimos, Vitorudos, porque sentíamos una demanda de la sociedad. ¿Qué tiene que ver con esto? Hay que hacer algo para frenar a esta gente, hay que hacer algo para frenar a estos tipos. No pueden seguir avanzando, y que nosotros estemos discutiendo entre nosotros, o peleando entre nosotros. Y bueno, este frente es un frente que incluye espacios políticos diversos. ¿Se llama? Unidad Porteña se llama el frente, está lo que es el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, el espacio de Gustavo Vera, bien común, nosotros ahora a Buenos Aires. No pensamos igual en todo, no venimos del mismo recorrido. Lo dice siempre tiene que haberlos. Vamos a ir a las primarias, porque esa es una instancia en la cual se pueden discutir justamente distintas propuestas, pero hay algo que nos une, que es rechazamos absolutamente, que la Argentina vuelva a un modelo neoliberal que nos llevó siempre históricamente a grandes crisis y padecimientos y dolores. ¿Cómo te lo que termina con esto? Yo me he tomado una fotografía, pero no conforme con esto quiero mostrarles este cartel y está ahí, decinos de qué se trata en dos palabras. Bueno, es un conflicto en la ciudad de Rosario, del movimiento cartonero, que son los que todos los días salen a inventarse un trabajo, porque el modelo económico no se lo da muchas veces, que tiene que ver con el reciclado urbano, ¿no? Cómo utilizar los residuos que generamos todos y darle una salida de reciclado. Lo que están pidiendo es que la municipalidad los integre en un sistema que existe en otras ciudades de la Argentina y que puedan hacer ese trabajo con derechos, con dignidad y no en condiciones infrahumanas y es por eso están acampando. Y está ahí, muchas gracias.